Para este 2017 la meta es donar unos 20.000 árboles a las personas y diferentes organizaciones, sobre todo las asociaciones de desarrollo y las asadas. Entregan árboles de especies como jícaras, jorco, pitanga, jojoche, banillo, guayaba, carambola, caimito, fruta de pan, huachipelín, cedro maría y fruta dorada. Los árboles donados son de uso múltiple para la protección de nacientes para alimento y refugio de los animales silvestres. La primera donación se espera hacer en junio. Se quieren sembrar algunas variedades y el lugar donde van a ser sembrados. Igual en la oficina de ambiente al 2771-9349, los mismos requisitos. Entonces la idea es esa, más bien invitarlos a que hagan sus solicitudes y nos ayuden a seguir con este trabajo. En la fundación también le dan seguimiento a las diferentes entregas que se realizan, sobre todo si son organizaciones a las que le dieron gran cantidad. 20 mil árboles, andamos promediando ahí, esa es la idea, no queremos ir muy arriba porque seguimos con la lucha de darle seguimiento a esos árboles. Entonces sí, realmente ya hay muchas solicitudes, ya tenemos solicitudes. Recordarles las asadas, porque la idea es trabajar con ellas, que se acerquen con toda confianza. Asociaciones de desarrollo y también gente particular. En unos días esperan brindar los detalles de la primera campaña que harán este año.